Muchas gracias, señor presidente. Señorías, según la moción 227 de la pasada legislatura, aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León y publicada el 7 de febrero del 2018, en su punto séptimo instaba a la Junta de Castilla y León a que, con el objeto de mejorar la investigación de las causas de los incendios, crear brigadas de investigación de incendios forestales compuestas por agentes medioambientales con dedicación específica. No hay que olvidar que nuestra comunidad y con más intensidad todas aquellas provincias del oeste conforman uno de los puntos con mayor incidencia a nivel nacional en cuanto a incendios forestales se refiere, tanto por su número como por su repercusión. Esto tiene un elevado impacto, tanto económico como social y medioambiental, en el extraordinario entorno natural de nuestra comunidad, descapitalizando así el futuro de nuestras gentes. La moción hace un repaso por todos aquellos puntos que son de vital importancia para la lucha de los incendios forestales, entrando en sus detalles, como son la prevención, la gestión y la extinción. Y como punto final, que no menos importante, dentro de la extinción se interpelaba la creación de estas brigadas de investigación de incendios forestales, cuyo trabajo se antoja imprescindible en el expos de un incendio, de cara a su esclarecimiento. Han pasado ya más de dos años y medio desde su publicación y, por ello, queremos saber qué medidas ha desarrollado el Ejecutivo autonómico para cumplir con este objetivo. Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Panizo García, pues decirle que la Junta de Castellín dispone de un conjunto de brigadas de investigación de incendios forestales compuestas por agentes medioambientales con formación específica muy preparados, que están coordinados por los jefes de sección técnicos de los servicios territoriales, concretamente de la sección de defensa del patrimonio natural y que tiene una coordinación autonómica en el servicio central de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal del Servicio de Defensa del Patrimonio Natural. En definitiva, junto con otros instrumentos, otros elementos de los que podemos hablar y hablaré después en la posterior intervención, como es la colaboración del Ministerio de Interior a través de un protocolo en virtud del cual se coordina la actuación con las unidades territoriales y el SEPRONA de la Guardia Civil para la investigación del 100% de los incendios forestales de nuestra comunidad. Una investigación específica de un colectivo y una potente estructura de brigadas de incendios forestales y competente. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Panizo García. Muchas gracias, señor consejero. Bueno, son conocidos por todos los casos de los incendios forestales en los cuales, primero, los culpables no consiguen ser identificados y, cuando lo son, las pruebas que sustentarían las acusaciones públicas endebles, no por falta de voluntad, sino por falta de medios materiales y humanos preparados para llevar a cabo una investigación efectiva. Los resultados también conocidos por todos, sensación de impunidad y desprotección por quienes viven de la explotación de nuestra gran riqueza forestal. Y es que hasta donde conocemos no hay brigadas concretas con dedicación específica ni medios específicos para llevar a cabo dichas pesquisas. Sí que es cierto que se han dado ciertos conocimientos a algunos agentes medioambientales en este campo, pero nos parecen muy mejorables. No solo según nuestro criterio, sino según el de los profesionales que nos lo han comunicado. La experiencia de otras comunidades, como Andalucía o Madrid, o el de otros países europeos, nos indica que esta profesionalización de estas brigadas de investigación específicas sí que resultan resolutivas y esto que en estas Cortes se aprobó es lo que le instamos a cumplir. Por ello, y dado que ahora mismo no contamos con dichos medios humanos y materiales capaces, le pido que se comprometa a marcar una fecha para acabar con este retraso. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo siento disentir con lo que usted dice. Sí existen unos magníficos profesionales, unas brigadas de incendios, que no es algo que se creó en una resolución de las Cortes de no sé qué día, no. Está en el reglamento de los agentes medioambientales, donde una de sus funciones es la investigación de las causas y de los autores de los incendios forestales. Está en el propio decreto 81 de 2004, que crea el operativo de extinción de incendios forestales, donde reconoce que los agentes medioambientales son los encargados de la investigación de las causas del accidente de los autores y donde prevé las brigadas de investigación de causas de incendios forestales en ese propio reglamento. En el caso de que haya mucha complejidad o dificultades en la investigación, cuentan con el apoyo por parte de los servicios técnicos, de asistencias técnicas que hacen y que coordinan y ayudan a coordinar el trabajo, agentes medioambientales, estas empresas especializadas y el SEPRONA y la Guardia Civil. Y de esta forma hemos logrado profundizar en las causas de los incendios forestales. Hemos orientado con ello nuestras políticas preventivas y buscado la raíz de esos problemas que dan lugar al incendio forestal. Hemos aumentado de forma muy importante la identificación de los autores y ello ha permitido disminuir esa sensación de impunidad que no viene por la no investigación, sino por las dificultades de obtener resultados de esa investigación. Y en definitiva, hemos logrado que en muchos casos los damnificados puedan resacerse del daño. Cada incendio forestal se investiga de forma exhaustiva. Hay un informe abreviado de investigación previo, que es el que sirve para la investigación. Un informe que luego pasa a la estadística general de incendios forestales que lleva el Ministerio desde el año 68 y a partir de ahí se genera, repito, desinforme esa investigación tan completa. No desprecie la formación que tienen los agentes medioambientales y el personal de campo de la Junta de Castellanos. Es una formación específica por el Centro de Defensa contra el Fuego, un centro específico que está en León y que se dedica precisamente a la formación. Y por ahí han pasado nada menos que 775 agentes medioambientales. Hay un curso preparado de otros 32. Y estas 90 plazas que se han publicado en la oferta pública de empleo de nuevos agentes forestales también pasarán por la formación específica y, por tanto, muy importante en materia de investigación de incendios forestales. Una iniciativa de formación que no tiene ninguna comunidad autónoma. No hay ninguna comunidad autónoma en España que sea homologable en la capacidad y en la intensidad de formación de su personal que la de Castilla y León. Y, evidentemente, la Junta de Castilla y León les proporciona a la Consejería todos los medios materiales generales y específicos para esas labores. Por lo tanto, en definitiva, señoría, consideramos que esas brigadas están plenamente implantadas en la comunidad. Pero lo que sí que es cierto es que hay una continua voluntad de mejora, de más especialización, de más formación. Con mayores medios y mayor número de medios incrementaremos las personas que estén en este operativo de investigación de incendios y, desde luego, mejor organización y conocimientos en la medida que, repito, que la plantilla lo permita. Muchas gracias.